Las autoridades condujeron a una menor de edad que estaría al parecer involucrada en robos registrados a los taxistas en las últimas semanas. En horas de la madrugada, la Policía Nacional, en los planes de control que se realiza a este gremio de taxistas, se da la aprehensión a una menor de edad, quien minutos antes, en compañía de otro sujeto, había cometido un hurto a un integrante de este gremio. Le había hurtado su celular, este elemento fue recuperado y esta menor fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según el uniformado, un hombre quien estaría al parecer involucrado en estos hechos delictivos y que está plenamente identificado, también está siendo buscado. Esta persona tomó la carrera en el sector del progreso y fue hurtada en el sector de la campana. Ahí fue donde reaccionaron nuestros policías, dando la aprehensión a esta menor. En lo que va corrido de este mes, más de cuatro taxistas han denunciado haber sido víctimas de los ladrones en diferentes sectores de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!